Sigue siendo una de las líderes del mercado. Ah, ¿sí? Ahora cambió de nombre, se llama Austral. Ah, mirá. Pero está dentro de las 4 o 5 principales. ¿Y la genética norteamericana? Que venían los medios jovenitos esos. ¿Qué resultado dieron? No sé cuál era. ¿Eh? Las pits. Ah, P.I.C. Sí. Y P.I.C. tiene las granjas más grandes del país, obvio. Sí. ¿Y cómo está el cerdo en la Argentina? Hemos ganado un mercado en lo que es consumo propio. El cerdo aumentó mucho el consumo per cápita anual. Y mucho sobre consumo fresco. Que está más bien amesetado el consumo en chacinados. Y consumo en carne fresca aumentó mucho. Y hoy es una alternativa más en el asadito del domingo o las milanesas de los días de semana. Se ven unos cortes ya, buenos cortes, que la gente ya lo está probando en las carnicerías. A nosotros nos falta mucha cocina todavía para llegar a lo que es Europa. Nos falta todavía aprender a cocinarlo, pero de a poquito se va metiendo en las mesas. La mayor cantidad de cerdo, ¿va exportación? ¿Sosotros exportamos? ¿Somos exportadores de cerdo acá? No, somos importadores de cerdo y hoy casi estamos en una cuenta bastante en cero. Me están entrando pocos kilos de afuera, principalmente Brasil, pero bueno, todavía no tenemos saldos exportables. En algún momento nosotros acá tuvimos la... o sea, teníamos la dificultad de que el cerdo no alcanzaba a autoabastecernos. ¿Cómo estamos ahora? ¿Hemos ganado...? Ahora ya estamos autoabastecidos. ¿Sí? Los cortes que ingresan son relativamente pocos kilos. Estamos casi autoabastecidos, sí. ¿Dotro, va a desaparecer el lechón? Porque como veo, digo, porque ya el lechonero veo que andan buscando por las chacras, pero a las granjas no van a comprar lechones. Sí, la tendencia del lechón por ahí va a ir bajando como consumo percé. Más va a carne de capón, el corte de capón. Sí, sí. Pero las empresas que se especialicen en producir lechones de calidad van a seguir existiendo porque van a ser abastecedores de otra empresa que los engorde. Claro, ahí sí, ahí sí, pero para reengorde, no para el consumo de lechon. No, para el lechoncito de la parrilla. Vemos que ese consumo se va a ir retrayendo seguramente y va a ir siendo ocupado por los cortes de capón. Bueno, hoy los capones se hacen al asador de 80 a 90 kilos como un lechón. Sí, sí. Hoy todos los cortes se hacen a parrilla. Después de este evento vamos a tener una degustación con la gente de Mario Frigieri, que nos va a hacer patambrito a la pizza, pata asada, costillita. Y va a haber algo más que otro, no me acuerdo. Pero todo de capón. Muchas gracias, doctor. Disculpa la molestia. Bueno, gracias por venir y agradezco a Canal 5 por tener una encuesta. Gracias. 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 Gracias.